El Festival de Librerías de Arcadia que se celebra en el Parque de la 93 de Bogotá le apuesta a la lectura y a diversas manifestaciones artísticas como conciertos gratuitos, presentaciones de libros y lecturas en voz alta. A mí me llegó el olor, que Juan lo explique, sugiero, porque eso sí, no fui yo. Este encuentro entre libreros, editoriales y público en general es posible gracias al apoyo que ofrece el Ministerio de Cultura a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento. El lugar del librero, el lugar social del librero es fundamental reivindicarlo, sobre todo en un momento de una coyuntura que nos estamos enfrentando al mundo digital. El lugar del librero es crucial como un consejero, como una guía, como una persona con la que uno puede conversar sobre lo que lee y que además se le convierte a uno en un guía de lectura. El Ministerio de Cultura continúa en la tarea de hacer posible un mundo en el que el libro esté al alcance de todos los colombianos y en el que el público enriquezca sus lecturas en compañía de los libreros. Esta es una oportunidad muy, mucho ebre para que la gente nos conozca, para que la gente conozca toda la oferta de librerías que hay en Bogotá. Muchas personas no se dan cuenta de que hay muchas librerías en Bogotá, entonces es una oportunidad muy, muy buena que nosotros solos no podríamos aprovechar.